Venga, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a hacer el suma de los n primeros números. Este no lo he guardado, muy mal, lo voy a guardar. Le voy a poner crossfit xmen y voy a empezar nuevo, ¿vale? Este se va a llamar suma n números. Lo primero que tengo que hacer es crear una variable que se llame suma que sea cero. ¿Vale? Porque al principio si no sumo ningún número es cero. Esa variable se llama acumulación. ¿Por qué? Porque va acumulando un número. Yo de chico me creía que era acumulador. Con 40 años leí el diccionario y vi que era acumulario. Llevo mucho tiempo en añadir. Ahora voy a hacer un bucle, porque es un bucle que va a ir de uno en uno y va a ir sumando y ya está, no tiene más. Ábrele. ¡Ah, ah! Me falta una cosa. Tengo que pedir el número escribir dime un número dime el número hasta el que quieres sumar leer n y ya va hasta n lo único que tiene que hacer es lo siguiente suma igual a suma más i ¿Qué es lo que hace ahí? Ella se suma en la suma anterior uno más dos, tres, luego suma más i tres más tres, seis luego suma seis más cuatro, diez luego diez más cinco, quince siempre en la suma anterior más el número que llevo funciona o no vamos a probar con el número más alto que hemos hecho que es el cinco ¿vale? ahora ¿qué soy yo? te he puesto mal ¿cómo? Ah, verdad, tiene razón thank you gracias es muy fácil equivocarse yo no me no me sofoco quince lo bueno es que una vez que lo tienes hecho te dicen súmame los mil primeros números tú lo mire y a ti qué número más chulo, eh quinientos mil quinientos eso es lo que voy a cobrar yo cuando haga la primera peli perdona ¿de qué reís? ¿de el chiste? ¿o de que yo vaya a hacer una peli? es muy ofensivo eso pero bueno, ya está os voy a dejar porque me voy ya a mi casa tenéis bueno, no os voy a terminar ya digo yo le voy a poner unos ejercicios entonces yo me cojo el chaje y petir y le digo ponle unos ejercicios os voy a poner tres ejercicios fáciles, ¿vale? escribí los números pares del uno al cien y los números impares del uno al cincuenta y uno repetido voy a poner tres ejercicios lo tenéis que hacer si no lo hacéis pues no queréis aprobar pues yo no tengo culpa que no queréis aprobar ¿vale?